este vídeo porque, bueno, pues os voy a enseñar unas viviendas que llevamos bastante tiempo trabajando son las viviendas industrializadas de New Houses, diseñadas por Fran Silvestre Arquitectos aquí tenéis Fran Silvestre Arquitectos y las viviendas son de New Houses es una promoción que hemos hecho aquí, muy cerquita de Valencia son especiales porque ya os veo que son unas viviendas industrializadas y han quedado espectaculares, entonces ahora que ya las tenemos terminadas pues me gustaría daros un vistazo para enseñárosla Bueno, mirad, como os decía, antes que nada Fran Silvestre Arquitectos, pedazo de estudio con el que tengo un gustazo de colaborar y esto es New, esto lo que se ha hecho ha sido una promoción de varias viviendas en las que tenemos aquí la distribución hay varias parcelas, entonces tenemos aquí la 320, la 220, la 150, 230, 220 son los diferentes nombres que se le ha hecho yo estoy ahora mismo en este punto de aquí entonces se entra a la parcela y vamos entrando en cada... o sea, se entra a la urbanización y luego se entra a cada una de las parcelas de manera independiente estas de aquí se entra por la calle principal que es esta y luego a las que están en la calle se entra desde aquí y desde aquí ¿vale? entonces vamos a dar un vistazo a los vientos bueno, primero que nada veis que ahí al fondo tenemos una con su zona de jardín aquí tenemos otra, ahí detrás tenemos otra ahí al fondo tenemos otra y estas son las que están terminadas y luego aquí en esta zona de aquí tenemos otras que estamos terminándolas todavía pero bueno, no me he podido aguantar y os quiero enseñar ya las que tenemos terminadas esta es la que se llama N320 el acceso lo tenemos por aquí este es acceso desde la calle también ¿vale? líneas pues súper limpias como todo lo de Fran Silvestre como os podéis imaginar ¿vale? tenemos una piscina que es una piscina de pullings piscina prefabricada también en polipropileno un espectáculo que si os fijáis es una piscina desbordante que el desborde lo tenemos aquí en esta línea que se ve de hecho ya tengo algún vídeo en mi canal de YouTube en el que os enseño al detalle cómo instalamos estas piscinas ¿vale? bien, bueno pues esta vivienda es de dos plantas aquí tenemos la descripción dos plantas cuatro habitaciones tres baños una pedazo de terraza súper chula con una pérgola bioclimática que se abre y se cierra para poder dar ventilación y para poder sombrear todo lo que es la zona de la cristalera y el interior de la vivienda de hecho aquí estoy al sol hace calor pero en cuanto me pongo aquí es una pasada el cambio de temperatura que se produce como veis bueno, las puertas la puerta es una enorme cristalera minimalista con perfiles de 1,9 para que que se haga el efecto de prácticamente todo vidrio se entra por aquí bueno, entramos directamente a la zona del salón esta vivienda bueno, lo que se ha hecho es que hay varias tipologías de vivienda en el modelo de comercialización de Niu y de cada una de las tipos de vivienda hay diferentes tipos de acabados aquí por ejemplo tenemos el acabado pavimentos de madera y todas las paredes paneladas ¿vale? los techos estos techos son de tela tensada ¿vale? no son de pladur ni son de yeso ni nada son de tela tensada entonces por aquí tenemos el salón luego por aquí tenemos la terraza trasera también con otra pérgola ahí arriba la vemos con otra pérgola bioclimática que también se abre que es una es una terraza que bueno pues en verano se estará súper bien porque tiene una orientación fantástica la vivienda tiene un núcleo central que es este núcleo central ¿vale? a uno de los lados está el salón que os acabo de enseñar luego aquí tenemos un pequeño pasillo para una zona de estudio con sus armarios y luego aquí tenemos la zona de la cocina aquí tenemos la zona de la cocina con su mesa de cocina con todas las vistas a la terraza ¿vale? todo en blanquito tenemos pues aquí las zonas de almacenamiento ¿vale? los enchufes están siempre escondidos es un estilo muy estilo francilvestre evidentemente ¿vale? aquí la zona de cocción todo este material es solid surface y los frentes de los armarios son todo con madera lacada por cierto en los exteriores estas fachadas exterior ahora las veremos con un poquito más de calma son también en solid surface ¿vale? todos los mecanismos eléctricos están enrasados se ha hecho un mecanizado al panelado de madera para que se queden completamente enrasados en la madera ¿vale? luego le damos la vuelta al núcleo central este que os estaba comentando ¿vale? y tenemos por un lado el aseo de cortesía de planta baja ¿vale? aquí tenemos una zona de almacenamiento para la aseo de planta baja y luego pues se trata de esconder lo máximo posible de hacer lo más estético posible estas zonas de baño aquí tenemos el espejo el espejo tiene la particularidad que la la ventilación se encuentra detrás del espejo que tiene una pequeña holgura para que alrededor del espejo pues se pueda coger el aire y se pueda renovar sin que tengamos ningún elemento en el techo a la vista y nada para poder hacer esas renovaciones de aire las puertas tienen los mecanismos enrasados y además es un sistema de imán de manera que abajo como podéis ver ese elemento lo que hace es que cuando la puerta llega hasta el tope salta un imán y hace que la puerta no golpee contra el panelado y si lo desbloqueamos vamos a hacer el cierre el imán se cierra y se queda una puerta completamente enrasada de su lado hecho súper chula para abrir pues simplemente se le vuelve a dar al mecanismo de apertura y el imán que se ha metido aquí dentro se desbloquea esta es la zona de estudio que os comentaba antes y ahora vamos a atravesarla para ir a la planta de arriba aquí tenemos la zona de la escalera vale vamos arriba tenemos por un lado la zona de pasillo hacia un lado y hacia otro lado vale aquí tenemos un baño ya completo con su con su ducha vale aquí tenemos una particularidad tenemos la iluminación enfoseado pero luego fijaros que chula da porque al tener techos tensados se ha retroiluminado lo que es la zona de la ducha y queda pues una imagen espectacular tenemos aquí una de las de los dormitorios lo que se ha hecho para tener las terrazas es que se ha puesto esta barandilla en la parte interior de manera que se puede se puede abrir la ventana para tener ventilación y aquí pues tenemos el balcón con estas vistas al resto de la urbanización las carpinterías por cierto son de IMG Windows que han hecho un trabajazo tremendo en esta vivienda porque pues bueno pues fijaros la cantidad de vidrio que hay y lo lo bien que hicieran la buena acústica que tienen y lo bien que están aislando aquí si os fijáis tenemos una particularidad y es que la puerta todo lo que es la parte de la puerta está enrasado con el mainel de la carpintería de manera que si se viera por el exterior se vería únicamente el 1,9 centímetros de lo que es el perfil de la carpintería de manera que se quedaría completamente oculto todo lo que son las particiones interiores estas son las cerras de seguridad aquí tenemos otra de las de las barandillas precisamente para poder abrir esta hoja y tener un balcón digamos aquí tenemos otra habitación de nuevo con el gesto de la barandilla que es prácticamente invisible porque no tiene ningún tipo de marco ni nada lo cual queda desde el exterior desde luego queda espectacular aquí tenemos otra habitación más con un pequeño estudio aquí arriba en el cabecero hay una iluminación indirecta y luego tenemos ahí arriba también otra iluminación indirecta una de las particularidades también es que se han ocultado esta tapa que vemos aquí bueno pues esa tapa se ha colocado porque detrás hay mecanismos eléctricos por si los propietarios quieren ponerse una televisión o algo pero claro en caso de que no quieran pues para que vamos a estar viendo unos mecanismos que son súper feos se ha colocado esta tapita para ocultarlo y otro baño en otro extremo vale aquí también tenemos el gesto de la ducha retroiluminada que queda queda súper chulo la verdad que es una pasada por cierto mirad aquí todos los stories también que están preparados están aquí previstos para que si tuviéramos su elevamiento o algo se pudieran bajar y además también para evitar las vistas desde el exterior o sea que están colocados estratégicamente para que para que no se vean evidentemente hombre también tenemos por aquí a Vuitec muy buena Vuitec también ha hecho un trabajazo aquí espectacular no os lo podéis ni imaginar Vuitec es una empresa en Valencia de instalaciones súper top y aquí ha hecho un trabajazo tremendo porque todas estas viviendas tienen unos sistemas de climatización e intercambiadores de calor y todo eso que son bastante importantes aquí están los caminitos la verdad es que es toda la parte de la urbanización ya que es espectacular mirad por el exterior a lo que os enseñaba antes por ejemplo mirad ¿ves como quedan todos los mayneres? quedan las líneas de las carpinterías pero detrás queda oculto lo que son las particiones entonces parece que hace el efecto que sea todo un mismo vidrio está súper chulo igual que aquí por ejemplo también se ve solo un mayner y queda espectacular también aquí tenemos aquí sería la zona que está prevista es la guía para cuando se hagan los cierres aquí sería la zona de aparcamiento en el futuro aquí tenemos una recogida de agua alineada para que nunca se nos meta agua en el interior como os contaba antes toda esta fachada es de solid surface una virguería la verdad es que queda espectacular estoy preparando precisamente un vídeo lo tengo prácticamente grabado de cómo se ha ejecutado este solid surface así que en breve os lo enseñaré seguimos teniendo las piscinas de poolings y esta es la 220 vale esta es la distribución 216 dos plantas cuatro habitaciones y tres baños así que nada vamos a echarle un vistazo por dentro esta es otra tipología y tiene otros otros acabados seguimos teniendo los panelados de madera seguimos teniendo los techos de tela tensada pero los pavimentos aquí en este caso son de vinilo vale aquí se ha escogido un pavimento de vinilo que le da una uniformidad muy chula a lo que son los los pavimentos y quedan espectaculares aquí por ejemplo en estas canas también tenemos antes nos lo he enseñado todo lo que son los cuadros eléctricos y maniobra están escondidos detrás de los armarios y luego pues aquí tenemos almacenamiento bastante almacenamiento por cierto mira una cosa todos los los aires acondicionados están aquí arriba lo que son las impulsiones están en la parte de arriba de los armarios detrás del armario está el equipo de aire acondicionado y los retornos los tenemos en los fosseados vale aquí de hecho es donde tenemos la máquina de aire acondicionado para que no tengamos que perder espacios en falsos techos o nada de eso bien pues aquí tenemos la dinámica filosofía de antes tenemos una zona de salón comedor volcándola a una de las terrazas y a otra de las terrazas con fijaros que vistas y que espacios más chulos con un núcleo central y entre el núcleo central a cada lado tenemos por un lado el salón y por otro lado la cocina en medio tenemos un cuarto de limpieza aquí es donde está el equipo de intercambiador de calor vale súper importante estas viendas porque están muy 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 bien aisladas térmicamente y este equipo que es el intercambiador de calor es un equipo fundamental para el funcionamiento de la vienda esto es el pulmón de la vienda esto es lo que hace que la vienda realmente renueve el aire sin necesidad de estar abriendo y cerrando las carpinterías bien aquí tenemos otra cocina también con la misma filosofía de solid surface en este caso no tenemos una mesa baja sino que se ha optado por darle continuidad a la bancada vale aquí la también volcando a la terraza exterior también los escalonados también se han hecho con el mismo vinilo el gesto del oscurito en la parte inferior pues también un gesto muy estilo fran silvestre arquitectos luego si os fijáis es que se ha cuidado incluso en los panelados la alineación de los panelados con las tabicas de las escaleras en fin aquí la verdad es que se ha puesto mimo a cada una de las líneas de la vivienda no os lo podéis imaginar esto es un trabajazo tremendo bien aquí tenemos las cuatro habitaciones ahora os enseño pero quiero enseñaros esto también porque queda súper chulo fijaros el efecto tan chulo que hace el tener el techo tensado y retroiluminado en la zona de la escalera que nos hace el efecto como si tuviéramos una clara boya bien bueno por un lado tenemos aquí un cuarto de baño también con la iluminación en el espejo y la parte retroiluminada el techo retroiluminado en la zona de ducha fijaos aquí se han cuidado hasta todo lo que son los accesorios también está súper currado tenemos aquí un dormitorio todos estos son las almariadas como os decía en la parte de arriba tenemos las impulsiones de aire fijaros el efecto tan chulo que hace el que las carpinterías estén completamente embebidas dentro de la entre las paredes porque realmente tenemos un marco limpio para poder ver tenemos un lienzo limpio para poder ver el exterior y el paisaje tenemos por un lado por un lado el cuarto de baño en suite evidentemente también con su ducha retroiluminada y luego tenemos el dormitorio principal vale fijaros que espectáculo de vistas que tiene este este dormitorio además esta cama fijaros fijaros la capacidad de almacenamiento que tenemos aquí en la cama esta también la escalera que desde aquí queda chulísima también con el red iluminado y aquí tenemos pues otro dormitorio que sería un dormitorio secundario con su pequeño estudio y bueno aquí lo tenemos bajado porque en este lado sí que está ahora dando un poco más de luz ahora vamos a ir a la vivienda que tenemos aquí detrás que son bastante parecidas fijaos que agradable dar un paseo por dentro de lo que es la urbanización vale ahora vamos a ir a una que es más pequeñita vamos a ir a una que es de una sola planta es la 150 la N150 que es esta que estamos viendo aquí más contenida luego habrá otra más que tiene esta es la que acabamos de ver ahora aquí tenemos mira aquí tenemos lo que son los escondidos los equipos de la piscina y los depósitos de compensación como os decía esta es la 150 es más comedida luego hay otra que es más pequeñita también que es la N70 que todavía estamos terminando os lo enseñaré un poquito más para adelante aquí también está la piscina de Pullins N150 la distribución luego 2 metros 157 metros una planta 3 habitaciones y 2 baños vamos para adentro esta a pesar de ser más pequeñita pero es muy agradable es muy chula porque al final también las viviendas de una planta tienen no me lo podéis negar tienen su encanto tenemos salón y comedor en un lado aquí perdemos el efecto de núcleo central que divide completamente la vivienda sino que desde este salón y comedor tenemos un núcleo central en el que tenemos instalaciones y arriba el aire acondicionado igual que antes tenemos una iluminación LED embebida en el techo en el techo tensado de tela tensada que marca la zona del comedor vamos a ir por aquí una terraza trasera super agradable esta es de las que tiene acceso desde la calle directa ahí está colocada la puerta para que el aparcamiento esté en esa zona de aquí esa es la zona desde el exterior desde la calle vale vamos a ir a otra vivienda más esta el acceso que tenemos por este lado de aquí vale esta es la 230 de nuevo piscina de pulins tenemos que acceder a través de estos escalones y vamos al interior bueno porque tenemos que voy a enseñar como siempre los 30 distribuciones superficie de las plantas de los baños evidentemente y las características un poquito más talladas vale vamos a ir bien aquí tenemos otra tipología más aquí tenemos un acabado con madera techos tensados y los suelos en este caso son suelos porcelánicos vale de pañitos porcelánicos zona de salón núcleo central aquí volvemos a dividir la vivienda con un núcleo central aquí tenemos en este lado la cocina una cocina bastante importante con todo panelado evidentemente como digo aquí por ejemplo tenemos la nevera que funciona con tipo push vale no tenemos tirador sino que tenemos un sistema de push todas las superficies con suelos en este lado tenemos uno de los baños y volvemos a estar en el salón ahora vamos al otro lado vale fijaros que chulada lo que se han currado en Madentia que son los que la empresa que ha hecho la carpintería de madera Madentia no le perdáis de vista porque son muy muy buenos fijaros el encuentro que se ha hecho a Inglete para separar el acabado en madera del acabado lacado una pasada bien cuarto baño de nuevo con el gesto de la ducha retroiluminada vale si cierro esto fijaros que efecto más chulo que efecto más chulo va a hacer esto la escalera voy para atrás y tenemos todo un panelado en el que están integradas las puertas vale pero sin embargo es una integración en la que prácticamente ni se aprecian aquí en este caso la barandilla de la escalera es aptado por colocar un mueble con su armario con una zona de estudio para aprovechar los espacios aquí tenemos una de las habitaciones y luego en este otro lado vamos a tener las otras dos habitaciones por otro lado tenemos esta que es una habitación sencilla vamos a apagar la luz una habitación sencilla con un pequeño estudio y luego por el otro lado tenemos la suite principal con acabado en madera con mueble bajo para zona de vestidor para poder dejar encima ropa o lo que sea necesaria con todas las cajoneras y con este espacio que es un espacio de vestidor aquí también se ha dejado una previsión de tomas de corriente por si acaso aquí se quiere dejar alguna televisión o algo pero en caso de que no se quiera pues se queda todo escondido y cuando se tenga pues se ha dejado este espacio para poder pasar los cables y que no tengamos que estar con todos los con todas las conexiones a la vista que queda que queda bastante chulo vale vista pues nos vamos a otra vale esta es la 220 con otro acabado diferente 220 luego las distribuciones los metros las plantas habitaciones y los baños esta es igual que la anterior lo que pasa que tenemos los pavimentos también cerámicos con el núcleo central creo que no me voy a alargar porque esta la hemos visto la hemos visto antes ocho aquí si voy a hacer pavimento sin ser acedr x pero después yo h de y de Oh y y de y y dus d ahora